Bueno que más gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión muchachos les vengo a mostrar la última actualización de Island de Roblox Antes de comenzar me gustaría recordarles que si son nuevos en el canal Suscríbanse y dejen su like que me ayudaría muchísimo Bueno muchachos, pues en esta actualización salieron hartas cosas, bastantes cosas Una de las primeras viene siendo que sacaron la elaboración de pociones Que al principio los magos daban esos frascos de pociones y no sabíamos para qué era Pues ahorita sí, si creamos esta mesita mis amigos Pueden ver que podemos hacer dos tipos de pociones Entonces unas con estrellitas y un poco de cositas Y obviamente necesitamos los frasquitos, ¿no? Otra de las cosas es que metieron una nueva isla desierta mis amigos Donde aparece un nuevo mod también que viene siendo un alacrán o una vaina así Esto, metieron también varios arcos, ¿no? Varios armas, pueden ver que ahí está el arco básico Un arco como más decente, ¿no? Y un arco artefacto, o sea algo como más, no sé O sea ni siquiera puedo explicarles cómo será, ¿no? Hay una flechita pero eso sí les tengo que decir que no sé cómo se dispara No sé si después lo activarán o algo así por el estilo Pero por el momento no se puede disparar O si alguien sabe me lo puede decir en los comentarios Pero por el momento no se puede Ustedes pueden ver que si yo lo boto y eso de pronto es que esté buggeado Pero por el momento no se puede Y tengo las flechas, pueden ver que tengo 40 flechas y tampoco sirve Así que les voy a mostrar esto, otras cositas que metieron ¿Qué vendría siendo? En esta mesa metieron como un nuevo material, ¿no? Que sería como el gold, como el oro y esa vaina Pero esto, o sea no, el oro no Como un nuevo material, un tanto raro Pueden ver que hay cositas como doradas, o sea madera dorada Y también metieron esto, como este bloque de arenisca Como de algo así Que pueden ver que yo tengo aquí en la mano unos bloques de arena Que se consiguen en la nueva isla Así que vamos para la isla Una vez estemos aquí en esta isla, en la de los magos Pueden ver que si vemos hacia el lado izquierdo Cuando entramos en el portal Hay otro portal y está la isla nueva desértica Entonces, como entramos a esa isla Pues nos requiere una key Pues ya más o menos pueden imaginarse Que la key nos viene dando los maguitos que hay aquí, ¿no? Entonces, cuando matemos estos maguitos Mis amigos, pueden ver que nos van a dar una key O sea, tienen que matar varios para que les dé Y nos da esta key Desert Island Key, la key de la isla desierta O sea, muy sencillo, muy fácil Entonces, si nos metemos ahorita a la isla, amigos Pueden ver que salimos O sea, si nos metemos al portal Salimos en la nueva isla, mis amigos Para que vean cómo es Es bastante bonita, ¿no? O sea, digamos, pues obviamente no hay ninguna mata Pero sí tiene un nuevo material Que vendría siendo este No sé exactamente cómo se llamará Pero es este que tengo aquí Es el Red Stone O sea, la Red Sun Stone O sea, como arena, piedra de arena Una vaina así, no sé O sea, piedra de arena roja O sea, y ese es el nuevo material, ¿no? Entonces, aquí tienen que venir a picarlo Esto para que consigan Como diferentes cositas Pero también hay algo nuevo Que es el alacrán Espero y verá Me coloco el librito en la mano Eso sí les digo, mis amigos Pegan bastante, bastante duro Pegan muy, muy duro Entonces, una vez tengamos Este librito en la mano Pueden ver que podemos venir a pegarle Pero de dos golpecitos Nos eliminan como tal Nos, sí, nos matan Y también he visto que nos aplican Como un veneno, ¿no? Entonces, yo aquí le pego Pueden ver que le podemos pegar Obviamente le podemos pegar Entonces lo vamos a ir matando Y también hay un datico Que esto Estos, no sé si logren ver Que tienen como una armadura Como de hierro, ¿no? Como que tienen unas ciertas protecciones Pues, esto Si vamos matando estos animalitos Pueden ver que O sea, no sé si de pronto Me llegue a salir Pero me salieron unos Con esta misma armadura Pero dorada O sea, como en oro Como más fuerte Me parecería a mí Entonces, sí duraron más Así que esto Estos, por ejemplo Me dan un material Que es Iron Scorp Scale O sea, como hierro de escorpión O sea, algo así No sé cómo será bien Entonces, así mismo Pues cuando sale el dorado Pueden ver Pueden ver Pueden ver Que aquí salió algo bastante raro Mis amigos Esto no sé si es un boss O qué es Pero este nunca me ha tocado O sea, qué es esto De por Dios Entonces, como les digo Mis amigos Tiene bastantes cositas nuevas Pueden ver que Este animal Pues no me había salido jamás Pero ahorita salió Preciso para el video Así que Aquí se los presento Si ven Si ven Si comparan Que les estoy dando mucho más ¿No? Esto Yo supongo que este De pronto me pega algún golpecito Y me puede estar desbaratando Pero vea Por ejemplo Este me dio de rubí Pueden ver el pedacito Que me dio No sé si con esto Podamos hacernos Algunas armaduras O algo así Por el estilo Pero por el momento Esto para pociones Y eso No creo que se necesite Y el otro Es este dorado Este doradito Que sale aquí No sé si Solo son estos O hay algún otro Pero por el momento Creo que son estos Tres tipos de Alacranes Escorpiones No sé cómo les quieran llamar Así que Esto También metieron Poco a poco Van arreglando siempre Cositas ¿No? Ya ahorita metieron La traducción Al francés Aquí en el island Ya van metiendo Más traducciones Y cosas así Por el estilo Y esto Se agregaron Tres nuevos discos De música Al matar los mods Yo no se las puedo mostrar Porque no sé exactamente Qué es Pero si llegan a escuchar Una música un tanto diferente Pues ya saben Qué es ¿No? Así que Esto ha sido todo Por la actualización Mis amigos Pueden ver que Estamos en esta No sé por qué Mi muñeco se mueve así Ignoren eso Gracias Pero ya son Cinco islas Que tiene el island ¿No? Así que Espero les guste Mis amigos Esta ha sido la actualización Del 9 de este mes No hace un día Más o menos Esto Así que Espero les haya gustado Un like Suscríbanse Si son nuevos Para que no se pierdan Más videos como este Espero les haya gustado Vengan y pruébenla Y pues nada Ojalá les guste ¿No? Se me cuidan esas nalgas Y nos vemos Hasta la próxima Más o menos